¡Jefe! ¡Venga rápido! Llegó un nuevo correo de la vida negra. Ponlo en el plasma. Rápido, por favor. Ya tiene a las tres. ¡Motura! Si su vida están en su casa. Solo llegó la foto, Santa. No llegó nada más. Un mensaje de un número privado, ¿eh? El avión negra. ¿Qué dicen? Pronto comenzará el nuevo juego. Si pierden, morirán las tres por su ineficiencia. Juego dorarcao. La vida negra no pasa el juego. Voy a colocarlo en el plasma, ¿no? Tienen agua, pero no es potable. Tienen electricidad, pero no tienen luz. Sandra, guarda el archivo para saber exactamente de qué se trata esta vez. Voy a avisarle al jefe. Ajá. ¡Eh, eh, espere! Llegó otro archivo. Les voy a dar una pista. Aquí tienen algunas letras que van a necesitar. A, C, E, B, D, O, L, V. Tienen 24 horas para rescatarlas. Si no adivinan dónde están, preparen tres funerales más. Ok, ok, muchachos. Llegaron 24 horas para salvar a esas muchachas. Así que vamos a movernos. Tenemos 24 horas. ¡Vamos! Son las seis de la tarde. Son las seis de la tarde. Tenemos chance de rescatarlas hasta mañana a esta misma hora. Hay que rescatarlas antes. La viuda negra siempre nos puede cambiar las reglas del juego. Eso es así. Ya sabemos que ella siempre cambia las reglas según le convenga. Y estamos seguros de que siempre quiere achacarnos sus crímenes a nosotros. Bueno, la primera palabra puede ser la o él. Y en la segunda cabe calle o algo así como acera. Por lo menos sabemos que el acertijo se limita a un lugar. A la ubicación exacta donde están las muchachas. La cuarta palabra tiene que ser del. Las va a matar. Ese desgraciado no tiene misericordia. Por eso pienso que es contra usted, jefe. Este caso no beneficia en nada a la varonesa, pero lo perjudica directamente a usted. La viuda negra tiene que ser un enemigo suyo. Alguien que lo quiere perjudicar. Sí, jefe, no sé. Algún reo. Alguien que usted ha metido en la cárcel que salió hoy. Ahora se tiene la ansiedad de vengarse. Hijo, ¿qué haces tú aquí? Deberías estar en tu casa. Ya saber qué... qué ha pasado con mi hermana Yanny. No podía con la preocupación. Quédate tranquilo, Ozu. Tenemos todo bajo control. Te conozco, papá. Dime la verdad. ¿Cuán grave es la situación? Muy grave, hijo. Ahora la viuda negra no solo tiene a Yanet. Ahora también tiene a Sofía Carlota y a Yuli. No, 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 no. Dios mío. Esto no puede ser, papá. Pero ¿cómo pudo pasar? Dime qué puedo hacer. ¿En qué puedo ayudar? Reza, hijo. Reza y bastante. Se trata de la vida de tus hermanas y de tu prima. Yo lo haré. Solo quiero que sepas que... que Dios es perfecto en sus designios. Solo basta esperar con humildad, ¿sí? Señores, son las once de la noche. Han pasado cinco horas y todavía no tenemos nada. Estamos seguros que la primera palabra es él. Y la cuarta de él, ¿no? Sí, sí, colócalo. No tenemos otra opción. Perdíame. Permiso. El flash no permitió que viéramos el fondo. Deben estar sin luz. En un pasillo o en un cuarto oscuro. Logré hablar con Yuli. Lo único que pude escuchar antes de que se cortara la llamada es que están como en un túnel. Mi hija está en un túnel o algo así. Túnel. Túnel coincide con la segunda palabra. Túnel. Ok, entonces, el túnel, rayita, del... Eso es lo que tenemos. Llamen a todas las unidades y que comiencen a revisar todos los túneles de la ciudad. Les informan que más adelante les vamos a dar más detalles, ¿ok? Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Ya les podemos ganar a esa desgraciada otra vez como con Emanuel. Vamos a cocinar a la muchacha. Vamos. Son las cuatro de la mañana, señores. Ya han pasado diez horas y... Bueno, y no hemos avanzado en nada desde que adivinamos la última palabra. Tenemos varias palabras. Ninguna le da sentido a la oración. Obviamente, esas palabras tienen que ver con el lugar donde las tienen. Piensen en eso, en lugares. Bueno, pero vamos a mantener la calma, ¿no? Eso es precisamente lo que la vida negra quiere. Que nos desesperemos y cometamos errores. Vamos a ir al mar. ¿Cómo no desesperarme, ah? Es la vida de mis hijas lo que está en juego. Hablé con todas las unidades de policía que nos están ayudando y nada. No puede ser. Eso no puede ser. No pueden haberse estragado la tierra. Yo no puedo permitir perder a mi hija como perdí a mi esposa. ¡No puedo hacerlo! ¡Yo no lo soportaría!